¡Miau, miau! ¿Qué gusta? ¡Ey, hola peña! ¿Qué tal? Hacemos peligrosos y estamos en Everspace 2 El 1 lo jugó un poquito y el 2 es un tremendo juegardo que yo creo que ya ha salido en físico por tesura, games y todo, ¿eh? Al loro, ¿eh? Investigarlo. Si lo queréis en físico by tesura, games Sí que salió hace un tiempo ya, ¿no? En PC creo y acabé. En consola hace menos que ha salido y físico, pues hace poco Y yo no lo había jugado antes y, oye, pues gracias a tesura lo probamos ahora Mi gato está quedándose frito, ¿eh? Esto no pega con los juegos, pero a ver, que igual lo va a tapar, va está quedando fritanga ¿eh? ¿a dónde va el frito? lo voy a quitar el gato que nos distrae al final a ver, capitán ¡Wopa! y se ve muy bien, ¿eh? ¡Hey, Gus! ¿Qué me vas a...? Pones encima de mi teclado, ¿verdad? Esto... acelera y desacelera con la izquierda ¿Por qué vamos para allá? ¿Quiénes son los colegas? ¿Este? ¿Está hablando este? ¿Este? ¿Qué pasa aquí? No, este, este, este No sé, ¿qué tenemos que hacer? Nada de minera ¿Me ayudas? Ben Mirad, el gato siempre se pone así Bienvenidos a los gameplays del gato Escórate a la izquierda Escórate a la derecha Se ve muy bien, ¿eh? Es una puta historia guapa, pero guapa todo el rato en nave Asciende y desciende No, esto no es L, B, L, T Haciendo Haciendo Uy, que me dio como una esteroides Nos vamos A la B a la derecha A la B a la izquierda Con este apretado, tío Este controle no me va bien, ¿eh? Dejar el analógico apretado Y tener que moverme Mientras lo dejas apretado No me va bien Pero nunca me ha ido Nunca me ha ido Eso lo cambiaría Parece que lo vaya a romper ¿Sabes? Bueno Venga Muévete hacia la derecha Y usa el posquemador ¿Cómo? No sé que es eso Posquemador Ah Esto que es turbo, ¿no? ¿No? Vamos para adelante Estoy poniendo a mi pelota Pero no sé con quién tengo que ir Si, tengo que ir con estos, ¿no? Dar alcance al Callahan Opcional Puedes usar el motor crucero Motor crucero Y eso, ¿cómo va? Usaré ese para larga distancia Vale, le das al A y se queda puesto Mantienesela No me hace caso Bueno, ya lo hemos pillado ¿No? ¿O no es aquí? Ah, es aquel Ahora he puesto el motor crucero Callahan ¿Es darle un toque o dejarlo apretado? No, no me sale bien, ¿eh? Cuando quiero Hola, Callahan Es que parece que apretando el analógico Se vaya a joder el mando No me gusta Que se joden bastante, también Es un botón más Pero es que se me suelta Sobre todo es que se me suelta Se me suelta Vale, vamos Dispar armas principales Vale Hay que romper esto Yes Nice work ¿Qué? ¿Vamos para adentro o cómo? Ay Quiero mover la cámara Sabemos, la voy a mover la cámara Para ver detrás De espalda Hostia, hay otra ¡Oro! Primera person Hostia A ver, la nave por dentro Se ve un poco cutre, ¿eh? El juego se ve guapo Pero la nave La nave por dentro No me la trago, tú ¿Cómo ves? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para abajo, no? Las cámaras Eh La lejana Esta cercana Esta guay Pero no sé ¿Sabes? La nave parece un poco Ochentera No me convence No me convence esa nave así Parece más viejo el juego Mejor la exterior Se ve más guapa por fuera, tío La cabina por dentro Es muy cutre, tío ¿A quién se le ocurrió ese diseño? ¿A Tesla? Oh El Tesla se ve más moderno A la vez que sencillo ¿Qué es esto? Vamos a reventar mierdas aquí ¿Tengo munición infinita o qué? Asciende y desciende Ya, ya lo sé ya Desplázate a derecha a izquierda A la vea ¿Para qué voy a la vear? No me gusta la vea Es muy feo el movimiento A ver, es práctico, ¿eh? Pero va raro La sensibilidad igual habría que bajarla un poquito Nos metemos por aquí Nave minera, ¿no? Soy minero A ver, asciende un poco ¿Y qué hacemos? ¿Va conmigo, no, Tete? Me estoy rajando con la pared, tío Scrap Pulsa cerca Restos de nave Coger Transferir todo Hay que Hay que Hay que lootear Hay que lootear cosas A ver Restos de nave Coger Lootear Eh, 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 eh Restos de nave Coger Lootear Guay, ¿no? Un survival en el espacio ¿Atraer? ¿Cómo es atraer? ¿Y esto? Que se me pausa cuando le doy a este botón No entiendo Vamos a lootearlo todo Vaya currazo, ¿no? Llega al núcleo Ah, vale Que me he puesto aquí a lootear Y no es necesario, eh, Tete ¿Dónde está el núcleo? ¿Cómo? ¿Está bien esto? Voy para adentro Ah, misiles Venga ¡Hostia, un dron! Está guapo, eh Hay varios Así de naves De disparar Pero no sé Este, este Sí, el uno ya fue guapo Y este, pues más Eh, eh, eh Desciende No me gusta ponerme de lado Si lo puedo hacer recto Sigo recto Terminal Hackear terminal Poner wifi a distancia Está guapito, eh Tete Mucha, mucha mina aquí, ¿no? What the fuck Listo El turbo se nota, eh Aterrizamos aquí Molaría aterrizar Y luego ir andando Un poquito Y ya sería otra cosa Busca el núcleo ¿Esto qué es? ¿Esto es el núcleo? ¿Qué es esto? Oye, ¿quién me está disparando? Coño, el puto ¿Qué es la nave esta que me dispara? Ah, pensaba que era Una puta enemiga ¡Mira la mierda, hombre! Atraer Ahora viene más gente Pensaba que era No sé Que era algo bueno La vida durará bastante Vienen a trabajar ellos Aquí Espera a las naves mineras Muy bien, naves Tenéis trabajo Equípate con el cañón Gauss ¿Cómo? Creación Uy, inventario de creación Inventario Cañón Gauss ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Esto? Pero si no ¿Cómo? Ah, está aquí abajo ¿Cómo lo equipo? Ordenar Comparar Cambiar Paqueteo No sé, equipar Hay que cambiarlo por... ¿Este? ¿Por qué no se equipa? Equipar X Coño, todo Todo a la vez Todo Todo Vale, ya está Cambia el arma principal Ya ha cambiado Tenemos esta Y tenemos esta Y tenemos los cohetes El cañón este es como un láser Vale, ¿qué hacemos, tío? Viene algo, ¿eh? ¡Fuck! ¡Enemigos! Molaría tener los misiles en otro lado Que no sea el mismo del botón de disparo principal, digamos Y los misiles también Con el mismo dedo, ¿sabes? En realidad con otro dedo diferente Pero bueno Oye, que se da la vuelta al puto drone este y no lo pillo Ahí Ahí One left Aquí Sí, todos bien Correcto ¿Dónde han entrado estos por aquí? Nanobot de reparación con la B Y a la derecha Abre el cabezal de la perforadora, ¿qué? ¿Dónde está eso? Ahí No sé qué es Esto Abre esta mierda, ¿no? Y huye de aquí ¿Pero cómo por ahí? ¿Esto es abierto o qué? ¿Está abierto? Sí, ¿no? Por ahí en medio Eh, eh, eh Que me voy a chocar con él Esto de no alabear Vale, venga Ya está abierto Vámonos Está guay, tío Mola No lo haya visto yo este juego Everspace 2 Vamos a quitar el gato, tío Esto es como los directos de Twitch Que sale la peña Enfocando a sus animales Eh, guau Aquí hay fiesta loca, chaval ¿Qué es eso? O lo mismo con esto Que con misiles Cuando los tengas apuntados No lo ha dado, eh Ese sí Hay que cambiar el arma Creo que nos quedamos sin munición A ver, eh Por todos los lados, eh Flechitas rojas a saco Hay que centrarse, eh Hay que centrarse en algunos Así A lo menos Y habrá que moverse Y habrá que girar Hacer alarveos de estos Para esquivar Correr Si te quedas quieto en el mismo sitio Fijo que te dan todo el rato, ¿no? Bueno, está guapo Está guapo el rollo, eh Le damos Le damos Tengo uno al lado O lo que sea Esquiva, esquiva Lo que sea Hay que saber dónde pillarlos, eh Tenemos uno aquí mismo Muérete, cabrón Mira, mira, he dejado el aura boreal Ahí Dios, Dios Estoy en medio Ey, los misiles, ¿qué? Los cojo y no Oye, ¿cómo cambio el arma? Que no dispara el arma Vamos, vamos, vamos Vamos No me van a ir al arma Ni los misiles ahora, tío Vino Vamos Me he metido en el hoyo, eh Me voy a alejar un poco Si eso Me puedo alejar un poco De la movida, tío Va a pillarlo más de lejos, tío Ahí da uno Por ahí hay otro Misile al aire No le dará a nadie Ese le tendría que dar el misil Me están dando Este, este está cerca Dios Habría que bajarle un poquito La sensibilidad Vamos Dale, dale, dale Dale a este también Misil Bien Vamos, que tantos de cara Vamos, vamos Ya quedan pocos ¿Qué me está dando, tío? Que voy disparando ¡Eh, eh, eh! ¡Me está siguiendo alguien! Lo tengo en el culo, nene Míralo Míralo Vamos, vamos Fensil Toma Este también Vamos Es que me quedo sin Aquí cambiando de arma Todo el rato Oye, pero No se acababan ya Con los fuegos artificiales Aquí no se acaban Vamos, vamos Ahí tengo un montón Delante No vea, eh En pleno efecto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Todos los sistemas están desplazados Nos abducen ¿Qué? ¿Qué tecnología es esta, no? Bueno, bueno, bueno Primer contact Tete Están desplazando tu energía Estamos desplazados por un campo de fuerza Just sit tight Y haz lo mejor Parece que te trajeron A bastante buena parte Están aquí Hace mucho tiempo Están aquí Solo una revisión De lo que podría saber ¿Dónde te graban? Tu outfit parece como G&B Workcru You guessed Están 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 no estilo Bunch de amateurs Están buscando Que la de mejor得 Para ti Dado vuestro Profesional Opinion Tú A Muchas ¿Gará Los El El Está Falán Un As La Tu Qué ¿Imang ok involve Pues nada, parece que tiene hasta sus Cinemáticas, bueno O su anime O su cómic, o si, es como una cinemática Tiene movimiento Hasta aquí el día de hoy Y darle al like y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito Primer contacto, así veis como va el jueguecito Seguro que luego nos vamos moviendo Con más movimiento de frente Seguir más Alguna ruta Pero está guay, el manejo Se podrán cambiar los controles Si no van bien como a mí, apretar el analógico Que es un poco raro para mí Y se ve bastante guay Nos escapamos, tete Llego al mando con una goma Es que es que se hemos enterado ahora otro rato Se me duerme el puto deo, peña Se me aplana y se me duerme ¿Qué me pasa? Bueno, que era algo esto Vamos a la fuga En otro clon Vale Nos vamos Bien Definición, ¿no? Se ve definido La música esta También combina No funciona El propulsor A saco ¿No? Ala A limpiarlo todo, peña Hasta el siguiente día Nos vamos ahí Nueva misión Sí, sí que va el propulsor Luego Te van saliendo los objetivos fácilmente Porque si no, yo me río Bueno, enemigos hay, ¿no? Pues ya está Este, este no Este no, ¿no? ¿Al grande o qué? Hay que romperlos a los grandes A los pequeños O a todo No me cargo a nadie, tío Paquete Anda, mira qué munición Esta es nueva A la variedad de armas Imagino Estará guay eso Pero no mato a nadie ¿Por qué? ¿Por qué no mato a nadie, tío? ¿Por qué no mato a nadie? ¿Qué pasa aquí? Desactiva los neutralizadores Coño Eso no es lo que tengo que hacer yo, tío ¿Qué es lo que tengo que hacer, eh? Señal verde Pero si tengo al colega aquí El colega no es el objetivo, ¿vale? El objetivo está ahí Esto Sigue el objetivo Y no tengo líderes, ¿no? Esto sí lo rompo Bueno, me carga un colega Parece que son más duros, ¿eh? Y el neutralizador No le hago nada ¿Que tengo que acercarme o qué? No, no, no se rompen ¿Qué tengo que hacer? Voy a pasar por encima Hola Inutilizar No, hola Hay que dejar apretado Lo hackeo Y roto ¿Hay otro o no? Uno de tres O vale, así estaría la cosa, ¿eh? No está mal Hay dos más allí Allí y allí Muy bien Aquí mi equipo Nos vemos Adiós Adiós No